Expertos de la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Michigan en Estados Unidos explicaron que determinar la efectividad de las vacunas anticovid contra la nueva variante Omicron llevará un tiempo, pues aún están aprendiendo de la variante Delta y de su influencia. El investigador Adam Loring sospecha que los anticuerpos que circulan probablemente no neutralizarán a Omicron también, como lo hicieron con el coronavirus SARS-CoV-2 original. En un debate organizado por GMA Network sobre la nueva variante Omicron junto a Carlos del Río de la División de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory, insistieron en que combatir la desinformación es de vital importancia, por lo que esperan que Omicron sea otra oportunidad para decirle a la gente que se vacune. En cuanto al origen de la variante, esta se secuenció por primera vez en Sudáfrica y aún se desconoce dónde y cómo surgió. Una de las cosas que se están discutiendo es si esta apareció en alguien cuyo sistema inmunitario está debilitado. El Río detalló que una de las teorías es que la evolución se produjo en una persona con VIH con una grave inmunosupresión y que estuvo infectada de COVID-19 durante un periodo prolongado de tiempo, tal vez más de 300 días. Al no poder eliminar el virus, este se multiplica y muta continuamente en ese entorno. Eso podría haber desembocado en esa variante, dijo del Río, quien apuntó que pacientes inmunocomprometidos también son, entre otros, los receptores de trasplantes, por lo que es importante vacunar a todos ellos. Por su parte, Loring explicó que hay dos hipótesis principales sobre el origen de Omicron, además de la del huésped inmunocomprometido. La otra a la que se ha prestado menos atención es la posibilidad de lo que se llama zoonosis inversa, según la cual el SARS-CoV-2 ha pasado a otros animales con el tiempo. Según Loring, ahora mismo no se sabe cuál de las dos opciones es más probable, pero sí que ha habido mucha evolución en esta variante.